¿Qué es lo que tanto me buscas cuando no estoy? Me sacas de onda porque tú ya sabes dónde voy Cuando no estoy en la casa me suena el celular Apenas te miré ayer y no te puedes aplacar Ya sabes mi situación, no te salgas del calzón Yo no te debo nada para darte una razón ¿Dónde voy? ¿Dónde vengo? ¿Dónde estoy? No te interesa ¿Con qué te compré algo pa' que no tengas tristeza? No preguntes con quién ando y quién es ella Ya sabes cuando quieras mi cañón copia tu estrella No soy solo tuyo y bien lo sabes Nomás porque no me hayas no es razón pa' que te claves ¿Cuántas veces te tengo que explicar? Pa' que yo esté contento necesito un par Y como no estoy amarrado, deja de buscar Yo sigo siendo el ausente y no voy a parar Ya llegué de donde andaba Se me concedió volver A ti se te afiguraba Que no me volverías a ver Ya llegué de donde andaba Se me concedió volver A ti se te afiguraba Que no me volverías a ver Por ahí dicen voces, nena Que te andabas decidiendo Partir de nuestro hogar por lo que te andan diciendo A las voces no hagas caso ni a lo que diga la gente Me quieres fusilar Nada más porque andaba ausente Te guste o no te guste decidimos hasta el fin Me veas pelona rapa o me veas de malandrín Te veo de hoy en ocho cosa que a mí me vale También tú no te fijes ni le explicas a tus padres Ya sabes la rutina, no estoy, eso no me busques Te explico cuando llegue con tus chicles y tus dulces Como dicen mejor pedir perdón que permiso Tengo mis besos puestos y a nadie me lo humillo Date la vuelta, pero ya sabes cuando llegue Respeta a tu papito y me saludas a mi nene Tú no preguntes con quién ando y que a dónde voy Estoy donde me encuentre y ando en donde estoy Ya llegué de donde andaba Se me concedió volver A ti se te afiguraba Que no me volverías a ver Ya llegué de donde andaba Se me concedió volver A ti se te afiguraba Que no me volverías a ver Si porque vengo de lejos Me niegas la luz del día Se me hace que a tu esperanza Le pasó lo que a la mía Ya sabes qué día te toca Para mirarme No seas egoísta cuando veas otras tocarme Son amigas con derechos Que yo les doy a ti te toca mañana Pero por el día de hoy Ya no marques este número Ando por ahí Pero si quieres te llamo para decirte hi Y para confirmar mañana Que te miraré Pero aguas con tu vato Te la tienes que esconder Me hace falta Neta Por andar de callejero Tomando entre las barras Andando de mujeriego Por eso mismo No me quieren tus papás Yo no me mortifico Y además Nada yo pido de nadie Vivo como yo sé Cuando a mí me dé la gana Llegaré También no andes mitoteando Mis negocios De eso no sabes nada Por un error así Puedes darte una quemada Ya llegué de donde andaba Se me concedió volver A ti se te afiguraba Que no me volverías a ver Ya llegué de donde andaba Se me concedió volver A ti se te afiguraba Que no me volverías a ver